Bienvenidos, hacía tiempo ya que no hacía, bueno hacía tiempo, hacía una semanita así que no me conectaba por aquí Vamos a configurar ahí un poquito todo lo que es el posicionamiento Y hoy, bueno, pues con un poco de sorpresa porque hoy como ya he anunciado en redes sociales, he anunciado en Linkedin y todas estas plataformas Vengo a presentar una pequeña iniciativa, a ver si se oye un poquito la música, ahí Una pequeña iniciativa para que aprendamos todos a... Hola Hostelbine Aprender, para que aprendamos todos a aprender, fijaos el giro, el giro mortal que vamos a tener Para que aprendamos todos a programar con React, que creo que es una herramienta muy chula, así tocarla desde cero Y no me gusta mucho más Mari, gracias Y así pues aprender un poquito partiendo de cero, con las herramientas básicas e importantes Cómo podemos crear aplicaciones con este framework, con esta librería, perdón, que está bastante chula Y además se pueden hacer cosas bastante complejitas, o sea que está bastante guay Mi idea o mi intervención es que durante estos días pues vayamos practicando un poquito, vayamos viendo los conceptos Hoy vamos a hacer una pequeña introducción Si por lo que sea pues no puedes estar en directo, amigo, porque supongo que tú tendrás muchas cosas que hacer en tu vida Y estar aquí un ratito conmigo, pues es un poco ahí, estar delante del ordenador, ¿no? Que te diga la familia, pero ya estás otra vez con el ordenador, bueno, la típica charleta Pues igual es un poco complejo, pero bueno, que ya digo, se van a quedar grabadas las clases Ahora os cuento un poco la idea de organizar esto y cómo lo tengo un poquito organizado Si os habéis pasado por la página cursoriac.es, que la tengo aquí debajo, que me hace mucha ilusión hacer esto Aquí abajo, ¿ves? Además me estoy viendo a mí mismo Entonces, si he hecho así como idiota, como saludando y no he dicho nada Pues nada, si te has pasado por esta página de aquí Esta, madre mía, esta página de aquí Más o menos has visto la organización un poco que tengo Y además que quiero seguirla por ahí, es decir, que tengamos una plataforma en la que yo pueda ir compartiendo contenido Más o menos en tiempo real, en directo Que podamos compartir repositorios, que podamos ir viendo pruebas, cosas de este estilo, ¿vale? Porque al final, bueno, pues la idea también surge un poco de compartir con vosotros lo que yo he aprendido de React Y que entre todos podamos crecer como desarrolladores de React Y yo que sé, pues en algún caso, forrarnos, ¿no? A ganar pasta, que es lo lógico en estos pequeños casos, ¿vale? Así que nada, hola J87, ¿qué tal? Entonces, sin más dilación, porque luego esto ya digo, para no dar la chapa mucho Esto también luego se va a resubir, lo subiremos a YouTube Ya os pasaremos los enlaces y ya os diré más o menos dónde se va a subir, cómo acceder a ellos Si nos hemos perdido alguna clase o lo que sea, ¿vale? Esto es como las autoescuelas, te pierdes una clase y luego la puedes recuperar Perdonadmelo primero porque estoy un poco alergioso Entonces de vez en cuando puede ser que escupa el micrófono Como no transmito nada a través de las ondas internauticas Pues no pasa nada, estamos todos safe y seguros Es alergia, ¿eh? Así que no pasa nada Bueno, lo que sí que voy a hacer es quitar la música Porque no estamos en discoteque Y vamos a pasar, porque os he preparado una serie de cositas Así que vamos a pasar a, pues lo diré, a esta escena Bueno, hoy os voy a hacer una pequeña presentación Aparte de cómo quiero plantear esto del curso de React.es Cómo queremos orientarlo de cara a un futuro Para que, pues eso, tengamos todos la posibilidad de aprender a programar en React Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción a React Y a pegarnos un poquito con lo que es la plataforma Pues lo que es la librería, perdón O por lo menos las partes básicas, ¿vale? Una introducción a lo que sería JSX Y a cómo vamos a poder trabajar con ello Yo os recomiendo, si queréis seguir un poco el hilo Pues oye, os abrís el editor de texto que más os guste Normalmente Visual Studio, yo utilizaré Visual Studio Code En el día de hoy, por ejemplo Simplemente necesitamos un editor de texto Para poder pelearnos un poquito con el código que os vaya pasando O que os vaya comentando Y nada, un poquito, pues, entablar conversación de qué es esto Para qué nos sirve y qué podemos hacer con ella, ¿vale? Entonces, ahora hablaré un poquito de esta página Que es donde quiero llevar toda la organización del curso ¿Vale? Ya que está hecho a través de Twitch Pues oye, que todos podamos compartir Y que todos podamos colaborar Y que podamos, pues, establecer aquí una pequeña comunidad, ¿no? Para aprender a programar en este lenguaje Si todo va bien Adiós, no sé, hoy no funciona el Digo, Rapustín Gracias Si todo va bien, pues esto se podrá ampliar a muchos otros A muchos otros lenguajes A muchos otros frameworks A tecnologías o lo que queramos, ¿vale? O sea, Curso React Se puede ampliar a Curso Lo que nos salga del bichirri.es Pues venga, hemos salido He preparado una pequeña presentación Que es esta Para que lo veamos Y así vayamos compartiendo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Entonces, venga, vamos al lío Os voy a contar un poquito de qué va esto Hacia dónde vamos a ir Y, en principio, cuál es la idea de Curso React ¿Vale? ¿Por qué lo hemos lanzado? ¿Por qué nos apetecía compartir esto con vosotros? ¿Y qué vamos a hacer durante estos días? Lo que os he comentado un poco Vamos a aprender a manejar la librería React.js Desde cero hasta donde lleguemos Se puede ampliar hasta límites insospechados Mi intención es hacerlo todos los martes Bien se pueda, bien no se pueda Si acaso, pues establecer algún tipo de calendario Y hablarlo con vosotros A ver cuál es el día que más os apetece O el horario que mejor os cuadra Para que también entre todos Pues veamos un poquito cómo organizarnos Las clases al final serán en vivo Es decir, a través de este canal Vamos a llevar las clases Entended también que muchas veces Pues oye, igual podemos fallar y tal Porque al final esto es un hobby Lo estamos haciendo por amor al arte Y puede ser que fallemos ¿Vale? O sea que tratarnos bien Tratarnos con calma Y amándonos mucho Toda la información la vais a encontrar En la página cursosreact.es ¿Vale? Que es la que os he enseñado Que es curiosamente esta de aquí ¿Vale? Y en esta página es donde está Toda la información del curso De primeras Iré poniendo noticias importantes Cosas que vayan sucediendo Cosas que vayan pasando A lo largo del curso Si me veis que me toco mucho la nariz Ya digo que es la alergia No es que haya estado en contacto Con los ganadores de Eurovisión De la semana pasada Tenemos una serie de botones Con accesos rápidos El más importante ahora de primeras Aparte de las clases live Que es donde, bueno Entramos al canal directamente Tenemos el calendario Que es donde voy a estar estableciendo Las diferentes clases Veis que en azul Está establecida la clase actual En la que nos encontramos ¿Vale? Dentro de la clase actual Luego entraremos Porque tenemos que acceder aquí A un repositorio Donde he dejado un pequeño Bloquecito de código ¿Vale? Y un poquito el resumen De lo que vamos a hacer hoy ¿Vale? O sea que, bueno Que está bien que lo veamos También para marcar un poco Pues las clases Los días que se van a dar Este tipo de casos Esto se puede ir modificando Lo que decía ¿Vale? Esto es una planificación principal Se va a ir ampliando Evidentemente Con más cosas Pero es una planificación inicial Para ver que tal llegamos Hasta el 22 de junio Más cosas Que me ahogo Aquí iré colgando Las clases pasadas ¿Vale? Pues clases que iremos subiendo De cosas que ya se hayan visto De clases que ya hayamos tenido Y aquí irán los vídeos Para que se puedan volver a revisar Y lo que sea Enlaces interesantes Pues también irán por aquí ¿Vale? Cosas que vayamos diciendo Durante el curso Y que sea interesante guardar Pues irán aquí metidas Luego tengo el canal de Discord 10 minutos programando Por si os queréis meter Quizá hagamos algo En un futuro Pero de momento Como está muy vacío Pues chunguelas Intentaré meter Todas las cosas En este repositorio No sé si lo cambiaré Porque ahora mismo No recuerdo Donde lo tengo generado Pero vamos De tener en cuenta Que aquí irá el repositorio Perdón Me salgo Me salgo de cámara Para sonármelo Y luego me sorbo Aquí delante Este repositorio Ya digo que Lo tengo que coordinar Pero bueno Ya iré poniendo aquí El enlace al repositorio Y os iré diciendo Donde está el repositorio Donde están todas estas cosas Para que tengamos Un poquito el control Noticias Noticias Yo que sé Del mundo Aquí intentaré poner La última clase Para que la tengamos Y si os apetece Apuntaros a la newsletter Lo más seguro Es que todos los viernes Envíe un resumen De cosas que haya pasado Durante la semana En el curso Vídeos Cosas que hagamos en el canal ¿Vale? Para que lo tengáis controlado O sea que Que bueno Que guay Hola Saludos Pues eso Si os queréis pasar Por cursosreact.es Ahí es donde vamos a Mantener toda la información A vernos una gran página Porque fijaos Que está hecha en Notion Para los que nos conozcáis Es una herramienta Pues para compartir Información y tal Lo interesante Es que yo la puedo Más o menos manipular En tiempo real Y podemos ir compartiendo cosas O sea que Chachipiruli Guay del Paraguay ¿Vale? Vaya frases Más técnicas En fin Venga Vamos al lío Os voy a presentar Un poquito Ahora de primeras Antes de ponernos A tocar código ¿Qué es esto de React? ¿Y por qué Suena tan interesante? ¿Y por qué suena tanto En todos los Antornos? ¿Por qué la gente Se muere por esta tecnología? ¿Y por qué? Debería poner música A ver si me suelen los bocos Pero es que queda más natural ¿No? ¿Y por qué es tan interesante? ¿Y por qué las empresas Lo están utilizando tanto? ¿Y por qué en proyectos Nos estamos lanzando tanto A utilizar este framework Esta librería? ¿Vale? Bueno, pues hablemos Un poquito de React De primeras Sabemos que es una Aplicación para creación De interfaces Una librería para creación De interfaces Perdón Es decir Tenemos las herramientas Necesarias para poder Crear las páginas O las aplicaciones web Que muestren información A un usuario Lo que el usuario ve Lo que llamaríamos El front De nuestras aplicaciones ¿Vale? La parte visible La parte Digamos que nosotros Mostramos al usuario Uno de los puntos fuertes Y creo que muy destacable Es que está mantenida Por Facebook Es decir Facebook está detrás De esta librería Lo utiliza en sus desarrollos ¿Vale? En sus aplicaciones O en donde sea Y es interesante Porque esto Quiere decir que es una librería Interesante Y por lo tanto Nunca van a dejar De desarrollarla Siempre vamos a tener Un soporte por ahí detrás Cualquier librería Que esté apoyada Por una gran empresa Como Facebook Google Pues oye Es interesante de seguir Pues por simple El hecho de que ellos Lo utilizan Pues joder Como no lo vamos a utilizar Nosotros Que somos simples mortales ¿No? Que les seguimos a todas partes Y aparte como ya tienen Todos nuestros datos Pues oye Un poquito más de datos De sobre desarrollo Pues nunca les viene mal Muy interesante ¿Vale? Por ese tipo de cosas También hay que destacar Que podemos crear Aplicaciones de tipo SPA ¿Vale? Single page application Son estas aplicaciones En las que al final Resumiendo mucho Nosotros cuando Clicamos en un enlace La página La página no se refresca ¿Vale? La página no va al servidor Y vuelve Sino que la página Directamente Voy a encenderme una luz La página directamente Actualiza su Actualiza su Su interfaz ¿Vale? Se cambian las cosas Se modifican Los botones interactúan De manera De manera rápida Cuando nosotros pulsamos Responde a eventos Sin necesidad de recargar La página O sea que Es una manera Muy muy interesante Una manera reactiva De poder crear Interfaces web Que además Pues son muy Muy comunes Actualmente ¿Vale? Segundo Uy lo he cortado un poco Voy a poner Un segundín Voy a quitarme un segundo yo Interesante El hecho de que Con React Podemos crear Aplicaciones para Multidispositivos Es decir Nosotros podemos crear Aplicaciones también Para dispositivos móviles Con React Native ¿Vale? Lo mismo pasa Con Angular Por ejemplo Angular tendría Ionic Ionic también puede utilizarse Con React O sea que Tenemos muchas alternativas Para crear aplicaciones ¿Vale? Móviles De escritorio Aplicaciones web Conociendo cómo se Trabaja con la librería Y conociendo cómo funciona El lenguaje Pues lo demás es Simplemente utilizarlo Más cosas Una de las Partes claves De esto Es que cuando nosotros Modificamos algo Cuando nosotros Modificamos una parte De nuestro interfaz React se encarga De cambiar Solo la parte necesaria De la aplicación web Que realmente Tiene que cambiar Es decir Si yo quiero modificar Un div Si quiero modificar Un párrafo Si quiero modificar Una imagen De toda la página Solo se modifica Ese párrafo Esa imagen O ese div ¿Vale? No tenemos que estar No tenemos que estar En constante actualización De todos los elementos De la página No tenemos que estar Modificando ciertos elementos Cuando no son necesarios O sea que Es una forma Muy muy interesante Tanto para nosotros De desarrollar Como para el usuario De ver las modificaciones Que se producen Sobre las páginas O aplicaciones Con las que interactuamos Y tiene una capacidad De gestionar Gran cantidad De datos Podemos Combinar Gran cantidad De datos Modificar Pasar Información Mover De un lado A otro Mostrar Iterar Condicionar Etcétera Etcétera Gran cantidad De datos Y por eso Lo vuelve Muy interesante A la hora De crear interfaces Porque aparte Pues eso Nos permite Tener mucha flexibilidad Y nos permite Pues gestionar Este tipo De aplicaciones Ya digo De manera De manera Bastante ágil Algunas características De React A ver Voy a volver a poner Para que no perdáis Como se me caen Los mocos Con la energía Porque creo que es Digno de ver A ver Ahí estoy Algunas características Que podemos ver Con React Para ellas Bueno pues he decidido Poner algún tipo De De meme Que siempre viene bien A la hora de crear meme Pues hombre Siempre hay alguno Que haya salido Para React Entonces Vamos a analizarlas Un poquito por encima Una de las más importantes Quizá Y una de las más Llamativas En este caso Será el Virtual DOM ¿Vale? Al contrario Quizá que Angular El Virtual DOM Aquí cobra Muchísima importancia Lo único que Bueno lo único Una de las cosas Que tenemos que tener claras De este Virtual DOM Que utiliza React Es que nosotros Es como si tuviéramos Como dice el meme ¿No? Es como si tuviéramos Un DOM ¿Vale? Como si tuviéramos Todos los elementos Del HTML Pero de manera virtual Y esto le da Bastante flexibilidad A la hora de trabajar Porque nosotros Vamos a interactuar Con ese Virtual DOM Y el Virtual DOM Es capaz De De Digamos De comprobar Que cambios se han hecho Ponerse en contraposición Con el DOM real El DOM real El DOM real ¿Vale? Y cuando se vean Cambios en el DOM virtual Que no están hechos En el DOM virtual En el DOM real Perdón Madre mía Cuando se vean Cambios en el DOM virtual Que no se han hecho Todavía en el DOM real Pues esos cambios Se persisten Pero solo se cambian Esas cositas Por ejemplo En el DOM virtual Nosotros cambiamos Una imagen Esa imagen Mira si en el DOM real Si realmente Lo que se está visualizando En mi página Se ha cambiado Y si no se ha cambiado Procede a ese cambio Pero solo de esa imagen ¿Vale? No de todas las que tengamos Alrededor Ni de elementos Que tengamos alrededor Por lo tanto Es muy muy interesante El pequeño problema Es que al final Tiene que mantener La interfaz de usuario En memoria Es decir Toda esta interfaz Tiene que mantenerse En memoria Pero bueno Trabaja bastante ágil Nosotros no tendríamos Que preocuparnos Demasiado de esto ¿Vale? Utilizamos una biblioteca Que se llama React DOM Y el proceso En el cual Modificamos el DOM real En función de los cambios Que hagamos en este virtual DOM Se llama reconciliación ¿Vale? Bueno Por si nos suena Siempre hay que tener en cuenta Que ese proceso Se hace por detrás Que React lo hace por nosotros Y que nosotros Pues tenemos que basarnos En que lo haga bien Y en disfrutar de ello Como proceso Como proceso chachi ¿Vale? Una cosa importante Es que nosotros Sobre el DOM real De la página Es decir Sobre los elementos Que tenemos en el HTML No deberíamos hacer cambios Deberíamos basarnos En lo que tenemos En este virtual DOM Y modificarlo a partir de ahí Pero bueno Las herramientas de React Nos llevan mucho A modificar el virtual DOM Y no a centrarnos tanto En document.getElementMyID O accesos de este estilo A las diferentes herramientas Que tenemos disponibles Con Javascript nativo ¿Vale? O sea que Muy muy interesante El tema del virtual DOM Es uno de los puntos fuertes Al final que tiene React One-Way Data Binding Fijaos No he encontrado ningún meme Sobre esto Así que he puesto esto Que me ha hecho mucha gracia Frontend a secas Frontend con React Le ponemos unas gafas Queda más bonito Más visible ¿No? Con más chulo En el caso de React Al contrario de Angular Destaca el tema Del One-Way Data Binding O Binding ¿Vale? El flujo Para compartir la información Todos los datos Que nosotros enviamos De un componente a otro Como ya veremos más adelante Se hacen en un sentido único Es decir Desde los padres A los hijos ¿Vale? Van pasando de padres A hijos Al contrario de Angular Que en este caso Angular Sí que tiene Two-Way Data Binding En el que Podemos hacer Ese envío de datos Tanto de padres a hijos Como de hijos a padres Como de espíritus santos ¿Vale? Entonces Bueno Es una de las características De React Que tenemos que llevar Al máximo Que tenemos que seguir Al máximo Y bueno Pues sí que hay formas A veces de forzar Un poquito La El envío de datos Desde el hijo al padre Pero bueno Ya veremos Ya veremos este tipo de casos ¿Vale? Normalmente Si nosotros pasamos Datos desde un componente De una jerarquía superior A un componente De una jerarquía inferior Estos datos deberían ser De solo lectura ¿Vale? Pues chachi Tenemos componentes Todos los que queramos Componentes a Tutiplen Podemos generar componentes Dividir nuestras aplicaciones En componentes Podemos Me he quedado sin audio Ahora Podemos construir elementos Que al final sean reutilizables Que nosotros podamos colocar Dentro de nuestras aplicaciones Donde queramos Que podamos mover Que podamos repetir Etcétera ¿Vale? Además los componentes De React Tienen mucha potencia Y mucha flexibilidad Porque además Los podemos dividir En dos categorías Componentes funcionales Y componentes de clase ¿Vale? Ya veremos Más adelante En profundidad Cómo se comportan Cada uno de ellos Pero Que sepáis que Podemos hacer Este tipo de cosas Y además Identificarlos De múltiples maneras ¿Vale? Hacerlos Ya digo Con diferentes sintaxis Al final El objetivo es el mismo Porque es crear un componente ¿Vale? Pero bueno Realmente Se pueden utilizar diferentes Ahora se están imponiendo Más los componentes funcionales Pero bueno Siempre se pueden seguir Utilizando componentes De clase Sobre todo por el ciclo De vida Que tienen incluido Que creo que es además Muy chulo Interesante a la hora De trabajar Otra diferencia Que se hace Y en RIAC Además es muy Muy característica Es entre componentes Contenedores Y componentes Presentacionales Tenemos que diferenciar Aquellos componentes En los que Nosotros Vamos a especificar Cómo funcionan Las cosas ¿Vale? En el componente Donde vamos a tener Los datos La gestión de los datos Nosotros vamos a recibir Toda la información Que tenemos De nuestra aplicación Y luego vamos a ser capaces De dividir esa información Y pasársela a otra serie De componentes Los primeros en este caso Son los componentes Contenedores Aquellos que dicen Cómo funciona la aplicación Qué datos voy a usar Y cómo los modifico Mientras que el resto A los que yo le paso Los pequeños datos Para que los muestren Serían simplemente Componentes presentacionales Componentes que reciben Ciertos datos Los muestran Y forman la interfaz De mi aplicación Entonces sí que hay que Tener en cuenta Este tipo de casos Sobre todo pues Para organizarnos bien De cara a nuestra Jerarquía de componentes Dentro de nuestras aplicaciones Es importante Que todo esté ordenado Más que nada Por nuestra salud mental Y por la salud mental De los compañeros Con los que estemos trabajando ¿Vale? O sea que Tengamos cuidado con esto E intentemos generar Jerarquías Un poquito Concretas O un poquito Específicas De cara a seguir Este tipo de Este tipo de estructuras ¿Vale? A ver Sigo Con mocos incluidos Otro de los conceptos Importantes de React Quizás el JSX ¿Vale? El JSX Es el punto fuerte Digamos De React Y es que Gracias al JSX Nosotros podemos Digamos Incluir O podemos Definir La interfaz de usuario Dentro de nuestros Propios archivos Javascript Y ya veremos Que Lo que vamos a hacer A grandes rasgos Es meter código HTML Dentro de De un archivo Javascript ¿Vale? O sea que Que bueno A contrario de Angular Por ejemplo Que en este caso Si que tiene la plantilla Un poquito más separada Aquí la plantilla La vamos a encontrar Directamente Dentro de nuestro Código Javascript Dentro de nuestro Componente Y dentro de La interfaz Con la que estamos Interactuando Tiene toda la potencia De Javascript Vamos a poder utilizar Condicionales Iteradores Funciones sobre Arrays Etcétera Etcétera Y aparte Pues eso Podemos Trabajar como si fuera HTML ¿Vale? Realmente para React No necesitamos JSX para funcionar Pero Ayuda mucho Ayuda mucho Sin duda alguna Y eso no lo podemos negar ¿Vale? O sea que hoy empezaremos A ver un poquito De JSX A ver como lo podemos organizar Y a ver que Bondades O que Que nos ofrece Digamos en este caso ¿Vale? A ver A efectos ¿Eh? El ciclo de vida En todas las aplicaciones Tanto móviles Tanto móviles como web Creo que es importante Tener en cuenta El ciclo de vida Con el que estamos interactuando Es decir Aquellos métodos O aquellas acciones Que automáticamente van sucediendo Cuando van pasando Las diferentes partes De la vida De un componente ¿Vale? De un componente De una aplicación En este caso Como sea Bueno pues nosotros Tenemos unos métodos Muy marcados Dentro de las De los componentes De clase de React Que nos indican Cuando pasan ciertas cosas Cuando arranca el componente Cuando el componente Se actualiza Cuando el componente Se destruye Etcétera Etcétera Esto en los componentes Funcionales Antiguamente no se podía hacer ¿Vale? En los componentes funcionales No existía el ciclo de vida Pero gracias a los hooks Que además es una Una de las cosas Más potente Más de moda Y que más se habla Gracias a los hooks Ahora ya podemos implementar Ciertas partes Del ciclo de vida De un componente Dentro de un componente funcional Lo que nos da Pues mucha flexibilidad Para poder ir cambiando De una sintaxis a otra O sea que Que más cosas queremos En esta vida ¿No? En fin Bueno Vamos a hablar de Por qué usamos React Y qué Puntos le vemos a favor Vamos a ver un montón De puntos a favor Muy pocos puntos en contra ¿Vale? Bueno pues Porque estamos hablando de React Y estaría feo también Tirarlo por la borda En plan No bueno Pues React es una mierda Hasta aquí El curso que hemos montado ¿No? Venga un saludo Y me quedo callado Aquí una hora Mirando a la cámara Así inquietante ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué quieres? Bueno pues no Vamos a ver algún Punto a favor Y a partir de ahí Pues hablamos de ello Puntos a favor Al final Cuando nosotros Nosotros trabajamos Con el Virtual DOM Cedemos Digamos Toda esta información O toda la gestión Del DOM A React ¿Vale? Y nosotros nos despreocupamos Un poco Y vamos interactuando Construyendo Y creando aplicaciones A partir del uso De este Virtual DOM ¿Vale? O sea que Que creo que es una Interfaz muy buena Una herramienta Muy muy potente Que nos permite Hacer muchas cosas ¿Vale? Además Nos deja un código Limpísimo Que también es importante El uso de JSX Al final Es bastante familiar Para las personas Que estemos programando Con Javascript Se parece mucho A cualquiera De las acciones Que podemos llevar a cabo Con Javascript O sea que bueno No debería ser algo Que inquiete mucho Al desarrollador A no ser que no tengas ni idea Evidentemente Si no tienes ni idea Pues oye chico Hay que aprender a programar ¿Vale? Te digo a ti Es Open Source Está mantenida por Facebook Lo que he dicho antes Al final tenemos El soporte De una gran empresa Por detrás Un soporte importante Ya que Facebook Pues lo utiliza En sus propias En sus propias herramientas O sea que ¿Qué más queremos? ¿No? Si lo utilizan ellos ¿Por qué no lo vamos a utilizar Nosotros, amigos? Una de las partes importantes También Puede ser un pro Puede ser un contra Depende a quien le preguntéis No existe separación Entre la lógica Y la vista Lo tenemos más o menos Todo junto Si que pasa que en frameworks Como Angular O View Por ejemplo Pues la vista está un poquito Más separada De lo que es la lógica De lo que es el código Javascript Y tal Pero en este caso no Pero bueno Le da mucha potencia También al resultado Que nosotros vamos a conseguir Cuando interactuemos Con nuestras interfaces Y con nuestras aplicaciones Alguna cosita más a favor Habéis visto Tengo dos cosas de a favor Dos slides de a favor Una de en contra Con dos cositas nada más El OneWay Binding Al final nos aporta Bastante estabilidad A la aplicación ¿Vale? Los componentes Los podemos sacar fácilmente Los podemos recolocar Los podemos utilizar En múltiples sitios Incluso en múltiples aplicaciones No dependen nunca De la jerarquía En la que se encuentran De sus padres De sus hermanos De sus primos O de lo que sea ¿Vale? O sea que Oye Es un gran punto a favor Podemos crear aplicaciones Multiplataforma React Native Hola ¿Qué más queremos? ¿Vale? Simplemente conociendo React Dar el salto a React Native Es súper sencillo Y súper fácil Pues maravilla Todo el tema del SEO Controlar y manejar La posicionamiento web Y todo eso Es muy muy sencillo con React Porque es lo que os decía antes Al final lo que generamos Es un código súper limpio No pasa lo mismo con Angular Por ejemplo Si le echéis un vistazo Al código que genera Angular Es un poco locura ¿Vale? Es un poco locura Porque por debajo Va dejando un montón de mierda Y eso supongo que Google De alguna manera Lo tiene que penalizar ¿Vale? Como me gusta así penalizar Y luego muy importante En negrita Amigos Adiós José Albain En negrita Tiene muy buena documentación Y eso es importante Además en castellano Por si nos vemos Un poquito flojos Con el inglés En castellano Viene la documentación Tiene mucha mucha documentación Mucha gente haciendo cosas Componentes Hay comunidades muy grandes De programación con React Existen muchas dudas Ya resueltas Es decir que al final Bueno Por todos los lados La gente está programando en React Y está disfrutando con ello En contra De usar React Bueno Pues un par de cositas Nada más ¿Vale? Necesitamos librerías externas Esto sí me parece importante Necesitamos Cuando trabajamos con React Para completar La funcionalidad de React Y muchas de las cosas Que necesitamos Para crear una aplicación web Necesitamos librerías externas Como por ejemplo Para el routing Para el envío De peticiones Envío de peticiones HTTP Etcétera O sea que Quiero decir que al final Al depender de librerías externas Pues al final es eso Depender de cosas Siempre nos puede lastrar un poquito ¿Vale? Hay librerías que están tan integradas Que ya parecen casi Nativas para React ¿Vale? Como React Router O Axios Por ejemplo Para peticiones HTTP Pero bueno Ya depende un poquito Del gusto que tengamos cada uno A la hora de utilizar Ciertas librerías U otras Bueno El tamaño de librería es bastante grande Esto lo he metido por poner una contra Pero vamos Que ni de coña ¿Vale? O sea esto no puede ser una contra Sobre todo a ver A nuestros niveles Yo siempre le digo A alumnos y gente Oye si Si Al nivel en el que nos encontramos O al nivel en el que estamos empezando Pues los tamaños Igual El ser muy precavidos Con cuánto tarda nuestra aplicación Y cosas de ese estilo Quizás es algo que tenemos que dejar Un poquito de lado Y realmente aprender A cómo funciona la librería Programar Y el hecho ya de fijarnos En que si mi aplicación Va a un milisegundo Más rápido Más lento Pues ya es cosa de verlo Cuando ya seamos profesionales Cuando ya tengamos Un background importante Como para ponernos a ver Ese tipo de Ese tipo de cosas ¿Vale? Bueno pues Chachi Lerendi Esta era mi pequeña introducción Que quería hacer Sobre Sobre React ¿Vale? Y lo que sí que vamos a hacer ahora Es Toquetear un poquito de código ¿Vale? La idea es toquetear un poquito de código Enfrentarnos a un poquito de código Así que Si queréis seguirme Y queréis ir haciendo las pruebas Lo que he comentado al principio Es que en la página web Cursorreac.es Donde pone la parte del calendario ¿Vale? En la parte del calendario Si elegís el día de hoy Today Hoy Right now Ahí tenéis un pequeño repositorio Que he creado En el que he metido Una pequeña estructura Para pegarnos un poquito Con React ¿Vale? Si queréis clonar el repositorio Hacer un fork O lo que os dé la real gana Os lo podéis descargar Y sobre este repositorio Es donde yo voy a trabajar ¿Vale? Donde yo voy a toquetear las cosas Y donde Donde yo No este repositorio Perdón Sobre este código Es donde yo voy a hacer las cosas Y donde os voy a mostrar Pues las diferentes herramientas Que vamos a ver Sobre todo enfrentándonos Un poquito ahora A JSX ¿Vale? A ver como Podemos crear unas pequeñas interfaces Como funciona JSX Y como Y como le podemos Dar un poquito de caña a esto ¿Vale? O sea que si lo queréis descargar Ahí está Pues venga Procedo Yo también me lo voy a clonar Aquí De todas maneras Ya digo Si os suscribís a la O lo tengo en zoom De la leche Si os suscribís a la newsletter Seguramente el viernes Cuando la mande Enviaré por donde se encuentra El repositorio Donde Donde están todas las cosas Para poder seguir el curso Lo más Lo más cómodo posible ¿Vale? Copio la URL Y lo paso a clonar Aquí no Aquí sí Git clone Truco Truco Vale Ya lo tengo Se llama Cursor React Boilerplate Bueno Cosas que voy a utilizar Hoy ¿Vale? Que quizás Sí que son un poco Prescindibles Solo hoy Ya veremos más adelante Si no son imprescindibles O son necesarias Voy a utilizar un plugin Que se llama Live Reloading Si no Si no atino mal Que sí atino mal Voy a utilizar un plugin Que se llama Live Server Simplemente para que la página web Que levante Que va a ser un HTML muy simple Se levante sobre un servidor Para que React pueda trabajar Cómodo y seguro ¿Vale? O sea que si queréis instalarlo Yo estoy trabajando Como os he dicho al principio Sobre Visual Studio Code ¿Vale? O sea que Si no lo tenéis Pues no sé Muy bien que hacéis Que no lo estéis descargando Parece que me dan comisión Por esto Madre mía Ojalá Porque lo he vendido A un montón de gente Entonces Con el Live Server Lo que vamos a poder hacer Es levantar La página web Dentro de un pequeño servidor Ya digo Para que sea un poquito más cómodo ¿Vale? Entonces os presento un poco El proyecto Que nos hemos descargado Es una pequeña paginita Que he creado Pues para poder hacer pruebas Medianamente rápidas La semana que viene Quizá Hablaremos de 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 cómo funciona La aplicación O la La En la interfaz Por línea de comandos De Create React App ¿Vale? Que nos crea nuestra aplicación Ya con todo conforme Para que la podamos utilizar Y para que la podamos Trabajar Pero hoy Vamos a pegarnos Con un simple script Para que veamos Que al final La librería de React Al ser una librería Javascript Yo la puedo incorporar Donde quiera ¿Vale? La puedo incorporar En cualquier página La puedo incorporar En cualquier punto de la página En cualquier sitio Donde yo lo especifique Entonces Tengo este index.html Y si os fijáis Partes importantes Del index.html Tenemos este div ¿Vale? Este div Va a ser nuestro div Principal En donde nosotros Vamos a trabajar Donde vamos a incluir El código Que nosotros vayamos Generando ¿Vale? Ya veremos ahora Cómo Y luego aquí abajo Os he pegado Varias librerías ¿Vale? La primera Es la librería de Babel Babel Es un traductor ¿Vale? Babel se encarga De traducir código Pues que esté escrito En React Que esté escrito En TypeScript Que esté escrito En versiones superiores De Javascript Y lo transforma A código Javascript Que sea comprensible Por el navegador ¿Vale? Es decir Código Javascript Que sea capaz De entender Cualquier tipo De navegador Firefox Safari Todos estos ¿Vale? Incluso el Edge De Microsoft Y luego aquí debajo Tengo las dos librerías Importantes de React La primera sería La propia librería de React Con las herramientas básicas Para trabajar en React Y creación de interfaces Y luego el React DOM Que os comentaba antes Para el tema de Interacción con el DOM ¿Vale? Bueno, esta parte A ver, lo subo Para que se vea React DOM Las dos las he cogido Las de desarrollo Pues para poder ver Posibles errores Que vayan saliendo Que siempre en estos casos Es mucho más interesante ¿Vale? También estoy importando El script JS Un script JS Que tengo aquí generado Que es donde nosotros Vamos a picar código Y es donde vamos a empezar Con la mandanguita buena Para trabajar con React ¿Vale? Ya digo Hoy vamos a hablar Un poco de una introducción A JSX Para que veamos realmente Qué es Y para que veamos En qué nos puede servir Y cómo lo podemos utilizar En cada uno de los casos ¿Vale? A ver si puedo colocar esto Ahí Uy, qué hecho Aquí Un segundito El movimiento de ventanas Vale, ahí estoy Entonces Donde yo voy a trabajar Es en este script JS Que tengo aquí Si queréis comprobar Si funciona Y que todo vaya correcto Y que todo cuadre ¿Vale? Yo lo que voy a hacer Es un control log sencillo Hola mundo react Incluso Voy a poner la letra En más grande A lo loco 34 Estoy muy loco O sea Ahí está ¿Vale? Para que lo veamos Todos bien Yo Luego cuando pongo La letra pequeñita Como que se me da Muy mal programar Como que Digo Con la letra pequeñita Como que casi no lo veo Estoy ya Estoy ya un poco Señor mayor Vamos a A hacer la prueba Con esto Ya digo Lo único que tenemos Que hacer es Salvar el script JS ¿Vale? Y sobre el index HTML Botón derecho Open with live server Si hemos instalado El live server Saldrá esto Lo arrancamos Lo sonamos Lo que hay que hacer Es no hacer streams Ahora en primavera Porque pasan estas cosas Y si abrimos La consola Veis que ya aparece Hola mundo react Que es el console log Que yo he puesto ¿Vale? La idea Que vamos a hacer ahora Es como integramos Herramientas de React Dentro de La estructura Que nosotros tenemos Predeterminada ¿Vale? Perdona los nuevos No siempre soy así ¿Vale? No siempre soy así Tengo mis taras Como todo el mundo Una de mis taras Pues esa es la alergia Primaveral que me ha dado Me he tomado una evastina ¿Vale? Y estaba pendiente De a ver si O me quedaba dormido O me seguía la alergia Entonces Ha cogido la segunda opción Que es seguir la alergia También es mejor ¿No? Porque estamos aquí hablando Si me hubiera quedado dormido Pues Pues no hubiera estado aquí ¿No? Bueno Básico Funciona ¿Vale? Funciona perfecto Vamos adelante Madre mía Esto me da un susto Y es que No sepa que lo he puesto Realmente O sea Si el aviso de este No sepa que lo he puesto Hola Welcome Vamos con el lío Bien A nosotros lo que nos interesa Ya no es integrar Este tipo de console log Porque el console log Poneros una chorrada El console log Pero el console log Es la mejor prueba Que tenemos los desarrolladores Y el console log Va a misa con nosotros ¿Vale? El console log Maravilla pura ¿Cómo funciona React? Amigos ¿Vale? Bueno Vamos a verlo Recomendación Como vamos a trabajar con JSX Aquí abajo en el visual studio Debajo de mi cámara ¿Vale? Tenéis el select language mode Que podéis darle Y podéis elegir Javascript React ¿Vale? Javascript React Esto nos va a permitir Que ahora cuando nosotros Escribamos código JSX Sea mucho más ágil Y nos permita Y nos permita colorearlo Y cosas de este estilo ¿Vale? Bueno ¿Cómo funciona React? React funciona creando elementos Elementos son conjunciones Agrupaciones de HTML ¿Vale? Sí He estado toda la semana Con alergia Mascarilla Lo bueno es que Cuando estornudas Se queda la mascarilla ¿No? O sea que te lo comes tú solo Es una cosa que compartes contigo mismo ¿No? Que siempre es muy bonito El compartir contigo mismo Tus propias secreciones nasales A lo que iba Vamos a A generar elementos En React Los elementos de React Al final son Pequeñas agrupaciones De HTML Que nosotros Que nosotros Vamos a poder incrustar Dentro de nuestras páginas ¿Cómo funciona esto? Fijaos Así de primeras Tenemos que pensar Que lo que vamos a hacer ¿Vale? Que lo que vamos a hacer Es que Todo en React Es código Javascript ¿Vale? Eso Digamos que tiene que ser Nuestro concepto principal ¿Cómo podemos trabajar con esto? Fijaos Yo voy a crear un elemento ¿Vale? Voy a crear un elemento Voy a llamar Element Y yo aquí voy a meter Un H1 Pero yo aquí tengo que meter Un H1 Como si fuera un template O un HTML Que yo pondría En un HTML normal En una página HTML Por ejemplo H1 Título De la página Por ejemplo ¿Vale? Pensemos Y repito ¿Vale? Esto Sigue siendo código Javascript Tiene que terminar en punto y coma Si queremos ser personas elegantes Etcétera Este elemento ¿Veis? No es un elemento normal de Javascript No es un string No es un booleano No es algo que nosotros veamos habitualmente Cuando trabajamos sobre Javascript Esto es HTML puro y duro Bueno pues esto es JSX Esto por debajo Si que realmente No es realmente así ¿Vale? Pero ya veremos Por donde van los tiros Y ya veremos Como esto lo podemos transformar En código Javascript Y en una llamada A una función ¿Vale? Al final por debajo Se está llamando A una función Pero evidentemente Es mucho más cómodo Si quiero poner un H1 Colocar aquí un H1 ¿Vale? Que no poner una llamada A una función Que me cree un H1 Y todos los que venimos De Javascript Tenemos en mente O deberíamos tener en mente Esta función El createElement CreateElement En el createElement Hay que pasarle La etiqueta Que yo quiero generar Y a partir de ahí Modificarla ¿Vale? Yo pondría esto Por ejemplo Document createElement H1 Le pondría las clases Le pondría el texto Le pondría no sé qué Esto es mucho más rápido Esto es como si pusiera Código HTML Y punto ¿Vale? O sea que todo lo que ya sabemos Sobre el código HTML Lo podemos implementar Dentro de nuestras Interfaces de React ¿Vale? Y le da muchísima potencia Como ya iremos viendo ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente Que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente Que tengo que hacer Es incrustarlo dentro De mi página HTML Es decir Oye, quiero que en algún punto De mi página HTML Se incruste ese interfaz O este elemento Que yo he creado Esto se lo tenemos Que dejar a React Esta ya es la parte En la que React Renderiza el contenido De una plantilla Esto para nosotros Sería una mini plantilla Perdón Esto sería una mini plantilla Que nosotros queremos renderizar Bueno, pues React Pone a nuestra disposición El método React DOM ¿Vale? De esta manera Y dentro de React DOM Tenemos el método render ¿Vale? El método render Al método render ¿Qué le decimos? Bueno, pues le decimos primero ¿Qué elemento es el que queremos renderizar? Es decir ¿Qué plantilla es la que queremos mostrar? En este caso La variable element Que no deja de ser Una variable JavaScript ¿Vale? ¿Y dónde lo queremos renderizar? ¿Vale? ¿Dónde lo queremos renderizar? Pues ahí sí Le tenemos que decir En qué punto de nuestra página Queremos que se renderice Este h1 A ver, evidentemente Esto ahora de momento Dice Bueno, pues para poner un h1 Voy aquí en el index html Y pongo un h1 ¿Vale? No es muy espectacular Pero claro Cuando luego empezamos A incrustar aquí variables A repetirlo A utilizar condicionales A utilizar bucles Cuidado Ahí ya Cerramos el boquino ¿Eh? Qué bonito ha quedado eso Amenazante ¿Me sueno? Puedo quitar Puedo quitar el audio Mira Así mientras me sueno Puedo hacer sonidos De Eso De persona mayor Entonces Entonces Ahora le tengo que decir Como segundo parámetro ¿Vale? ¿Dónde lo quiero colocar? Pues entonces Aquí sí que puedo utilizar Métodos típicos De JavaScript Oye Del document Es decir De todo el DOM Quiero acceder A un elemento Por id Ya que le tengo puesto el id Que se llama Root ¿Vale? Root Que root también es un nombre de mujer Venga hasta luego Perdón Madre mía Es en estado puro Entonces Lo que le estoy diciendo es Renderízame este elemento Dentro de este DIP Que yo tengo dentro de mi Index html ¿Vale? Ahí lo tenéis El deep root Si esto todo Ha ido bien Hemos guardado todo Y nos vamos a nuestro navegador Veis que aquí ya se está renderizando Es h1 ¿Vale? Y por lo tanto Ya tenemos disponible En nuestra página El elemento que nosotros Hemos colocado Y repito Y repito Esto es solo el principio A partir de aquí La potencia va Increchendo hacia arriba Maravilla ¿Vale? Vamos a ver cosas Por ejemplo Repito que una de las pautas Y uno de los mantras importantes Que tenemos en Javascript Perdón en React Es que todo es Javascript Estaba pensando ya lo siguiente Uno de los mantras que utilizamos en React Es todo 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 es Javascript ¿Vale? Todo es Javascript Entonces Yo aquí por ejemplo Voy a crear un saludo ¿Vale? El típico saludo Que hacemos de prueba Para mostrar Pues hola No sé qué ¿Vale? Hola Y yo aquí quiero que aparezca El nombre de la persona Pero el nombre de la persona Por ejemplo Lo voy a tener en una variable externa Nombre ¿Vale? Aquí sí que puedo poner un string Por ejemplo Mario Girón Que soy yo Gitón Girón Gifón Quiero Incrustar aquí dentro ¿Vale? Aquí dentro Ese nombre Y ojo Aquí es donde realmente Le vamos a ver potencia Es donde vamos a empezar A crecer con ello Uno de los problemas Bueno uno de los problemas Una de las cosas que tenemos aquí Es que esto No es un string Por lo tanto Yo no puedo utilizar Template literal No puedo utilizar concatenaciones No puedo poner un más Y concatenar la variable Ni de coña Ni se nos ocurra ¿Vale? Esto al final Es un elemento Y ya digo Por debajo Es una llamada Una función en React ¿Vale? Entonces ¿Cómo hacemos para interpolar Para conseguir que este valor Se coloque aquí? Para conseguir que esta variable Se incrusta justo Aquí en este punto exacto Bueno pues Lo único que tenemos que hacer Es Además de tener mucho cuidado Poner entre llaves El nombre de la variable ¿Vale? En este caso nombre Y ya está ¿Vale? Directamente Si nosotros ahora guardamos Nuestra interfaz Y nos vamos al navegador Veis que aparece Hola Y el nombre de la variable Y aquí ya sí que le estamos dando Cierta potencia al asunto ¿Vale? Aquí ya le estamos Metiendo variables Fijaos La flexibilidad Y la versatilidad Que tiene esto ¿Vale? Más allá de La simple variable Podríamos empezar a trabajar Pues con temas de Condicionales Bucles Como veremos Un poquito más adelante ¿Vale? Todo esto Que es una interfaz sencillita Combinado Con el tema de 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 generar componentes Nos da una fuerza Vamos Nos da una fuerza Que más fuerza Que un colacao Tú un escuí por la mañana Bueno Dejo que lo probéis Mientras me Me estirpo Una fosa nasal Por favor Oraciones Para mí Y mi alergia ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno Evidentemente Aquí se nos puede ir La pirula Todo lo que queramos ¿Vale? Por ejemplo Si yo en vez del Sí Al final A ver En Angular Al final Lo que utilizamos Es la doble llave ¿Vale? Aquí la doble llave También tiene su Gracias Nuevo uso Aquí la doble llave También tiene su uso Que ya veremos más adelante Pero realmente Es que es La única forma Una de las pocas formas Que tenemos de incrustar Variables Dentro de nuestro código JSX O en el caso de Angular Lo pasa lo mismo Con la interpolación Es la única forma que tenemos Sí que existen muchos motores de plantillas Que 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 trabajan Que trabajan de esta manera Con llaves O con tantos porcientos O con menores que O sea que Es que es muy complicado Es muy complicado hacerlo de otra manera ¿Vale? O sea que Que bueno Que está Que es muy cómodo al final utilizarlo Lo dicho Se me puede ir un poquito el punchy Y el punchy ¿Eh? ¿Habéis visto? Concepto En vez de poner solo el nombre ¿Vale? Por ejemplo Yo voy a crear un objeto El objeto persona Típico de las clases Y de los proyectos de prueba En el que tenemos nombre Voy a poner otro Rosa Apellidos Romero Y edad 45 años Tiene Rosa Romero Y yo ahora quiero un método Por ejemplo ¿Vale? Quiero un método Que me devuelva el nombre completo Un método que me concatene Los datos de una persona Y me devuelva su nombre completo Pues lo creamos ¿Vale? La idea es que También podemos ejecutar métodos Dentro de nuestras interfaces de React Dentro de las plantillas de React Voy a crear una función Nombre completo A la cual le voy a pasar La persona por parámetro ¿Vale? Luego se la pasaremos E interactuaremos con ella Aquí dentro simplemente Voy a retornar La concatenación Entre el nombre Y el apellido de la persona Lo voy a hacer con Template strings Que me resultan más cómodos Más agradables Y me gusta mucho más El nombre completo Al final saldría de Ppersona Que es la variable Que le he pasado al método Punto nombre Dejaremos un espacio Y aquí vendría Ppersona Punto apellidos ¿Vale? Ya tendríamos una función A la cual le pasa una persona Y me devuelve su nombre completo Yo esto Lo puedo meter aquí Y ejecutarlo Es decir Que entre las dos llaves Y al igual que pasa en Angular Y en otros muchos frameworks De este estilo Entre las dos llaves Yo tengo que pensar Que ahí va código Javascript evaluable Puede ir una variable Puede ir una función Puede ir una suma Código Javascript evaluable ¿Vale? Por lo tanto es importante Que tengamos siempre esto en mente Por ejemplo Si yo aquí llamo A nombre completo Y le paso La persona Que se llamaba persona ¿Vale? Esto me va a ejecutar la función Va a retornar un string Y cuando retorne ese string Lo va a incrustar Dentro de este pequeño elemento Que nosotros estamos mostrando Que nosotros estamos utilizando Que nosotros al fin y al cabo Estamos renderizando Dentro de nuestra página ¿Vale? Hola O hago lo que sea Pues tendremos La posibilidad De hacer este tipo de cosas ¿Vale? Mira Podemos hacer cosas Para mejorar la elegibilidad De nuestro código Por ejemplo Este h1 Yo lo puedo poner En varias líneas ¿Vale? Yo este h1 Lo puedo colocar En varias líneas Y no pasa nada Sobre todo para mejorar El formato de lectura ¿Vale? Algo así Yo puedo ponerlo De esta manera Para que se lea bastante mejor Sigue funcionando igualmente ¿Vale? Lo tengo aquí Entonces Cuanto más cómodo lo hagamos Cuanto más elegible lo pongamos Pues oye Mejor para nosotros ¿Vale? Es que al final Al final Cuando nosotros programamos Lo tenemos que hacer también Primero por nosotros Por el resto de personas Que están alrededor Por nuestras familias Por las personas Que nos apoyan En el mundo Y en el planeta ¿No? Tenemos que programar por ellos Bueno Tampoco hay que venir Están arriba Que parecemos los Avengers ¿Por qué no aparece la edad? Porque no lo he puesto Se puede poner ¿Eh? Vale Oh yeah Está guay Porque no aparece Porque no lo he puesto Imagínate que apareciese Si apareciese sería la hostia Porque sería magia Entonces si no lo he puesto Está guay Entonces Podemos hacer este tipo de cosas ¿Vale? Mejorar la elegibilidad De nuestro código Que siempre es mucho mejor Para nosotros Se recomienda Casi siempre Meter esto entre paréntesis ¿Vale? Para que no haya posibilidades De que se nos escape El código y tal Pero bueno Ya veremos en algunos casos En los que los paréntesis Sí que son necesarios En los que En otros en los que no son Excesivamente necesarios Etcétera ¿Vale? Lo que sí hay que tener en cuenta Es que cuando creamos Un elemento de este estilo En React ¿Vale? Cuando trabajamos Con este tipo de plantillas Tenemos que tener Un elemento raíz ¿Vale? Y ya lo hablaremos En clases siguientes Cuando crezcamos Como desarrolladores Y seamos personas adultas Tenemos que tener Un elemento raíz ¿Vale? Y a partir de ese elemento raíz Crear una jerarquía De elementos O una jerarquía De componentes Pero bueno De momento Nos vale con esto ¿Vale? Hola Y ejecutamos El método Dentro de las dos llaves Por lo tanto Lo metemos dentro De nuestra interfaz Gráfica Vamos a ver más cosas Eso Como desarrollo de la jerarquía ¿Qué he dicho? He dicho ángulo Estoy más perdido Es que De tanto Sonarme Al final Esto afecta al cerebro Y se me van removiendo Las neuronas En fin Bueno Pues lo dicho Vamos a A seguir Haciendo cositas Por ejemplo Fijaos Yo ahora este elemento Lo quiero complicar un poco Y quiero empezar a meter Condicionales ¿Vale? Condicionales Por ejemplo Voy a crear un Metodito aquí en medio Antes del nombre completo Vale Bueno Después mejor Porque si no Igual no es chusqui Que se va a llamar Saludar Salidar No ¿Cuántas veces Se habrán puesto en emails Un salido? ¿No? Venga Un salido Hasta luego Un salido Un salido Te estás como retratando ¿No? En vez de un saludo Venga Un salido Un salido Como yo La función saludar A la función saludar Le voy a pasar la persona ¿Vale? Pero quiero comprobar Si esta persona existe ¿Vale? Y en caso de que la persona existe Hombre Es que un salido Es un básico En caso de que la persona exista Yo voy a mandar el texto con Hola Soy la persona tal No sé qué En caso de que la persona No exista ¿Vale? Voy a mandar un mensaje de Hola Persona desconocida ¿Bien? Esto lo podemos hacer Con condicionales simples Y recordemos Que nuestra máxima Nuestro mantra Y lo pondré aquí Por algún lado Yo que sé ¿Vale? O no ¿Quién sabe? Nuestro mantra es Que todo 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 Es javascript Todo Todo Entonces Si yo compruebo Si esta variable Persona existe ¿Vale? Si esta variable Persona existe Quiero retornar El código HTML Que me muestre Este saludo ¿Vale? Ahora modificaremos El elemento Si esta persona existe Voy a retornar En esta función Un código HTML Que me muestre El nombre completo De la persona H2 por ejemplo Para cambiar un poco H2 Y dentro vamos a poner Hola ¿Vale? Y como quiero incrustar Código javascript Dentro de un template Que está hecho en HTML Tengo que poner Las llaves de apertura y cierre Y aquí llamará el método Nombre completo P persona ¿Vale? Ahí está Quiero decir Esto Sería incomprensible Dentro de cualquier Otro tipo de interfaz O si estuviésemos Trabajando con HTML Ojo Es que le estoy diciendo Oye Si existe la persona Devuélveme este HTML En el que encima Te estoy incrustando La llamada A una función Flipas en colores Si esto no nos convence Para utilizar este tipo De librerías Apague vámonos No, no Apague vámonos Apaga Botonazo al ordenador Si no Quiero retornar Otra cosa diferente Pero es que puede ser Una plantilla ¿Vale? Puede ser un return De un H2 Vaya Me ha fallado El Emet Vaya Venga Emet Tú puedes H2 ¿Vale? Si podéis utilizar El Emet Que es la herramienta De generación rápida De generación rápida Os sale el H2 ¿Vale? H2 Le dais al tabulador Y nos genera el H2 Magic Aquí puedo poner Hola Persona Desconocida ¿Vale? Recordemos Es que todo es Javascript Es que siento ser pesado Pero es que así en la vida Tenemos por una parte El retorno de Tengo persona Y por lo tanto Muestro el nombre completo No tengo persona Y por lo tanto Muestro hola Persona desconocida Porque no te conozco ¿Vale? Y no quiero saber nada de ti Si yo no utilizo este método ¿Vale? Este elemento que tengo aquí Este elemento que tengo aquí En vez de ser esta estructura Que yo estoy colocando Fijaos que yo podría hacer esto Este elemento Es la llamada Al método Saludar Y esta llamada La puedo hacer de dos maneras O pasándole a la persona O no pasándole a la persona Fijaos que al final Esta ejecución de este método Javascript De toda la vida Al final nos devuelve Una plantilla JSX Que esto es lo que no es De toda la vida ¿Vale? Esto es mucha potencia En nuestras manos Lo mismo Siempre nos va a devolver Una plantilla Por lo tanto Al final Element Que es lo que se renderiza ¿Vale? Va a ser o este H2 O este H2 de aquí No le paso a ninguna persona Aquí tengo Hola persona desconocida Alright Voy a darme un poco más de luz Que se me vea Mi bonita face Eh Bueno Pues no tengo más luz Esa es mi máxima luz Eh Si le paso a la persona A saludar ¿Vale? En este caso le paso El objeto persona Cambia porque se irá Por esta parte del if Por lo tanto retornará Este H2 ¿Vale? Ahí lo tenemos A Rosa Romero ¿Vale? Cantante y folclórica Bueno pues esta es la potencia Que tiene Todas las Eh O la generación de interfaces En este caso con React La posibilidad de hacer Este tipo de cosas ¿Vale? Es más Si me pongo muy tonto Esto lo podríamos haber hecho Por ejemplo Con un ternario ¿Vale? La función saludar La podría haber hecho Con un ternario Fíjense Voy a comentar esta parte Y la voy a Eh Realizar con un ternario Entonces ¿Cómo sería con un ternario? Pues simplemente Retorno En este caso La condición Es que exista La variable persona Si existe la variable persona Yo voy a retornar El siguiente valor Por rollo H2 ¿Vale? Hola Y aquí incrusto La llamada A nombre completo Acordaos Lo que estamos combinando Al final es Javascript Con el return El ternario Y no sé qué Con JSX En el que nosotros Dentro del JSX Si queremos incrustar Código Javascript Como este Al final lo que tenemos que hacer Es meterlo entre llaves Esto al final Nos acabamos acostumbrando ¿Vale? Pero esto no deja de ser un ternario Fijaos Esta es la parte Verdadera del ternario Es decir Cuando persona exista Cuando no exista Con los dos puntos Como un ternario De toda la vida Creamos un H2 Hola Persona Desconocida Y ya está Si queremos Porque somos personas elegantes Y nos gusta Tratar bien a la humanidad Ponemos el punto y coma al final ¿Vale? Y simplemente Sería exactamente Esto de aquí Y funciona Igual Aunque P persona Es un define A ver que he hecho Aquí no le he pasado La p persona Porque claro Si a este método No le paso la p persona Pues me dice Que dónde está La p persona Ahí está Rosa número Igual Si aquí No le paso La persona A saludar Me dice Hola Persona desconocida ¿Vale? Entonces Esto Nos da Mogollón de flexibilidad Para hacer todo este tipo De cosas ¿Vale? Y esto es lo que nosotros Luego tenemos que Implementar Y lo que nosotros Tenemos que incrustar Dentro de nuestras interfaces Para crear componentes Un poquito más complejos Para crear estructuras jerárquicas Que entre sí tengan sentido Que se puedan combinar Que nos permitan crear Pues eso Pequeños componentes web Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea que Ojo Que esto va para arriba Y esto es Maravilla pura ¿Vale? O sea que Estupendérrimo Cosas que podemos tener en cuenta De cara A A trabajar con este tipo De elementos Mirad Voy a crear otro script ¿Vale? Para que lo veamos aquí Voy a crear otro script 2.js A este script 2 Me voy a llevar Esto Que es la parte básica Y en el index.html Voy a cambiar Aquí abajo La importación del script ¿Vale? Es decir Lo único que he hecho Ha sido crear un script 2 Para no liarlo Con el anterior Y cambiar la importación Que tenemos aquí Cuando nosotros Vemos este tipo de cosas Todo lo que hemos hecho aquí Con Bueno Pues con las variables Y con los condicionales El ternario incluso Una de las cosas Que tendríamos que tener en cuenta Cuando combinamos esto Con 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 HTML Es la idea De que nos da Muchas posibilidades ¿Vale? Nos da tantas posibilidades Como que por ejemplo Yo puedo cambiar O utilizar una variable Para poner Una clase A un elemento HTML ¿Vale? Por ejemplo Le podría pasar Un Un color Perdón Le podría pasar Unos estilos A través de un objeto ¿Vale? Cosas que ya veremos Cuando hablemos de estilos Y hablemos de componentes Con estilos Y cosas de este estilo ¿Vale? He dicho Tres veces estilos seguidas Para tres cosas diferentes Eso no sé si está mal O es que soy una mente privilegiada O sea que está entre las dos ¿No? O sea Bueno Ya se decidirá en un futuro Cuando me den algún premio Por la tontería Entonces Cosas por ejemplo Interesantes Podemos trabajar con esto Y cosas que hay que tener en cuenta También Si por ejemplo Yo creo un párrafo Muy bueno ese párrafo Creo un párrafo ¿Vale? Si yo este párrafo Le quiero poner Por ejemplo Hombre Reverte Reverte está conmigo Le quiero poner Yo voy a poner un lorenipsum Pero no me deja Porque no tengo activado El javascript react Javascript react Lore Uh Muy largo Vamos a poner aquí Unas par de palabras Si yo quiero crear un párrafo Por ejemplo Cosas a tener en cuenta Quiero poner un párrafo Y le quiero poner id Pues simplemente De manera habitual Yo pongo id ¿Vale? Y ponemos el id que sea Pues el id por ejemplo Main párrafo ¿Qué pasa? Si yo quiero poner Una clase Una clase para aplicar Una serie de estilos ¿Vale? Normalmente cuando le aplicamos Una serie de estilos A partir de clases Ponemos class ¡Epa! Se me ha ido el teclado Class ¿Pero qué pasa amigos? ¿Qué pasa? Repito nuestro mantra Y esto quedároslo Y ahora cuando salgáis Del ordenador Y habléis con vuestras familias Se lo repetís al oído A la gente Todo aquí es javascript Por lo tanto Class Es una palabra reservada Cuidado con esto Ya hablaremos de ello Más adelante Pero class Es una palabra reservada Para crear clases ¿Vale? O sea Cuidador Para utilizar esto Tenemos que lanzarlo Con class name ¿Vale? Aquí le ponemos la clase Lo que nos dé la gana Párrafo Por ejemplo ¿Bien? Bueno Este es un buen momento Para que os enseñe A ver si ha salido el párrafo bien Ahí está el flor en ipsum Para que os enseñe La estructura de código Que nos va generando React Fijaos Esto Voy a acercarlo un poquito más Para que flipemos en colores Este es el código Que nos está generando React Un código limpísimo Un código limpito 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 Que no tiene nada extra Como podría tener Angular Por ejemplo Simplemente es el código HTML Puro y duro ¿Vale? Incluso si utilizamos variables Condicionales Todo lo que queráis ¿Vale? Aquí todo es JavaScript Efectivamente Muy bien Davinia Entonces Por ejemplo Se lo podéis usurrar A la gente por la calle Que creo que le gusta mucho ¿Vale? Si vais en el metro Os juntáis a alguien Le ponéis el oído Y le decís Hola Me ha dicho Mario Que aquí todo es JavaScript Y eso a la gente le flipa ¿Vale? Le flipa Igual os lleváis alguna denuncia Pero bueno Ya Ahí no me metáis En vuestras mierdas Queda un código súper limpio ¿Vale? Por probar Fijaos Voy a cargar el script anterior El script 1 Este ¿Vale? Lo cargo Sale la persona desconocida El código está igual de limpio Es decir Es el h2 Aquí no hay rastro De 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 condicionales Y de lo que sea ¿Vale? O sea que es súper limpito Otra cosa a tener en cuenta Cuando queremos aplicar estilos Voy a cargar el script 2 Cuando queremos Cargar estilos Es que por ejemplo Este mismo párrafo ¿Vale? Clase No sé qué Si yo quiero cargar un estilo Pondría la El atributo style ¿Vale? Ahí lo tenemos Si yo quiero cargar aquí un estilo Normalmente ¿Vale? No lo vamos a hacer De la manera normal Porque nos va a dar error Si yo aquí ahora meto Yo que sé Color red ¿Vale? Lo más seguro es que esto se cacharre Y nos diga que a dónde vas Con la que te estás montando Que haces Flipado No sé qué Bueno ¿Cómo se ponen los estilos en React? Lo que tenemos que pasarle es Código javascript Es decir La doble llave As usual Código javascript Del nuestro ¿Vale? A tope Javascripters Javascripters ¿Eh? Que es como Javascript Pero de gente que da miedo O algo así Y dentro Lo que le podemos pasar Es un objeto javascript Y fijaos Esto es tan sencillo Como que un objeto javascript Siempre sabemos Que va entre llaves Y son pares de clave-valor Clave-valor Ya está ¿Vale? Yo le paso un objeto Dentro de la doble llave Porque le puedo pasar código javascript Válido O sea que esto es maravilloso Ahí está el color ¿Pero qué más queremos? ¿Vale? O sea que Bastante guay Las cosas que podemos hacer Incluso Por ejemplo A ver Tengo aquí la imagen de un avatar Me da miedo A ver qué es Voy a comprobarlo primero Bueno voy a comprobarlo aquí con vosotros Y lo vemos Ah sí Son gente random Que salen aquí Vaya Este justo me ha tocado Este señor Bueno pues es este señor Incluso yo un atributo De un HTML ¿Vale? Si aquí en vez de En este elemento tuviera una pet Tuviese un img ¿Vale? Y a este img Lo que le quiero poner Es ese valor ¿Vale? Por ejemplo Imaginemos que aquí arriba Tengo un objeto Igual el objeto persona de antes O el objeto Bueno voy a llamarlo perfil Objeto perfil Tengo nombre ¿Vale? Y El avatar ¿Vale? Y el avatar es la imagen De este señor raruno Que he cogido de ahí ¿Qué pasa si yo ahora A mi imagen Perdón que me ahogo En el src Le quiero pasar justo El valor de este avatar ¿Vale? De este avatar Pues vuelvo a lo mismo de antes Como todo 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 Es javascript 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 Ya ves Y simplemente le pongo El valor de ¿Cómo lo llamo? Perfil.avatar Perfil.avatar Y ya está Al src Que estoy colocando Dentro de la imagen Que luego estoy metiendo Dentro de esta variable Que por último Estoy renderizando En mi página Le he pasado El valor de Perfil.avatar ¿Vale? Y ahí sale El señor raruno Al que le podemos poner Parámetros Clases Estilos Y lo que queráis ¿Vale? Entonces Lo interesante de esto Es que Nosotros vamos a poder Seguir creando Funciones html Muy muy sencillas ¿Vale? Partiendo de No funciones Sino variables html Y luego renderizándolas Dentro de nuestro Código ¿Vale? Fijaos Esto por debajo Si por ejemplo Yo limito un poquito esto Y en vez de poner Perfil y toda la pesca Lo que pongo es un h1 ¿Vale? Para volver a los inicios E ir terminando Si volvemos a los inicios ¿Vale? Yo le pongo aquí una clase Por ejemplo ¿Vale? Pues por ejemplo Clase main Título de la página Esto ¿Vale? Este elemento Que nosotros estamos Renderizando Sería equivalente A lo siguiente Y ojo Porque aquí es donde Le vamos a ver La magia Esto de React Y el por qué Utilizamos JSX Y esto va a ser El punto culme No vamos a ir aplaudiendo Todo Gracias 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 Esto por debajo Hace lo siguiente Crearíamos La variable Element Y lo que hace es Por cada elemento Que generemos En este caso Por el h1 Llama A la librería de React Y dentro A la función Create Element Lo mismo que os decía Para la función anterior Sobre el document Create Element Como primer parámetro Se le pasa La etiqueta Que quiero crear Ojo Ya empieza el pifostio Aquí ya no me está gustando Yo antes ponía un h1 Y fuera Ponía código html Ya me está cabreando Como segundo parámetro Metemos un objeto Con las opciones O los atributos Que tiene este h1 Pues class name Igual Perdón Class name Igual Main Y como tercer parámetro Pondríamos el contenido De la etiqueta Título De la página Entre comillas Evidentemente Porque para eso es un string Trig y trig Esto Se haría por cada elemento Que nosotros vayamos a mostrar De manera Recursiva ¿Vale? Es decir Si un h1 Perdón Bueno Si una p Por ejemplo Tuviera dentro de un span Primero se llamaría para la p Luego para el span Y así de manera recursiva Dentro de la jerarquía De los elementos Que fuésemos Fuésemos mostrando ¿Vale? Entonces esto Como veis Es muchísimo más incómodo Que tirar de h1 Class name Y tal pas cual Porque con esto Luego yo dentro Puedo generar jerarquías Meter un elemento Dentro de otro Hacer algún tipo De estructura Un poquito más compleja Crear una aplicación Lo que sería Una aplicación Con papeles No esto de aquí Que sería Pasarlo bastante mal ¿Vale? El resultado es el mismo Título de la página Tanto si pongo Esta de aquí arriba Como si pongo Esta de aquí abajo ¿Vale? O sea que el resultado Es exactamente el mismo Bueno pues si esto Es más fácil amigos Quedémonos con esto Quedémonos con esto ¿Vale? Porque que si no Le digo que lo vamos a pasar Bastante Bastante chunguelas ¿Ok? Incluso fijaos Ya por Por terminar Y por ver Algunos de los atributos Chach y Lerendis Que tenemos dentro de nuestra Ecosistema Javascript Dentro de una De alguna de las funciones Si vuelvo al tema De la imagen ¿Vale? Y me creo aquí debajo La La imagen Voy a crear el img Yo puedo Esto hacerlo Con anterioridad Y planificar un poquito Que es lo que vamos a hacer Dentro de esta estructura ¿Vale? Yo a esta estructura Le quiero pasar una serie De atributos Que quiero que salgan O que quiero que surjan A partir de un objeto Que yo tengo aquí Entonces por ejemplo Le voy a pasar Un id ¿Vale? Que va a ser img perfil Le voy a pasar El atributo src Que va a ser este ¿Vale? El del señor Le voy a pasar El atributo Classname Por ejemplo ¿Vale? Que va a ser Imagen O tal Yo que sé Lo que queráis Y le voy a pasar El atributo Win Todos son atributos De imagen ¿Vale? Son atributos De una imagen Lo he puesto dentro De perfil Lo voy a llamar Atributos Son atributos Que he definido Dentro de un objeto ¿Vale? Dentro de un objeto ¿Cómo yo ahora Se lo puedo pasar A mi imagen? Pues fijaos Si tenemos estructuras Como la de arriba Que es Javascript ¿Vale? La imagen la voy a poner Por cierto Autocerrado Que es Javascript Si yo quiero poner Cada uno de los atributos Aquí dentro Podemos utilizar Aparte de Las llaves Para meter código Javascript El maravilloso Spread operator Tres puntitos Tres puntitos Y el nombre Del objeto Y esto lo que hace Simplemente A grandes rasgos Es desplegar Esos atributos Y colocarlos Dentro del IMG Desplegar el atributo ID SRC Classname Y width Y ponerlos dentro De esta etiqueta Y con esto queda Un código limpísimo Elegante Y vamos para sacarlo A cenar Y para llevarlo A pasear Y a donde queráis ¿Vale? Ahí sale la imagen Y si me acerco Un poquito Para verla Pues tenemos Su clase Su SRC Su tamaño Y su ID Los atributos Que yo le he puesto A través de este Maravilloso objeto Que tenemos aquí ¿Vale? Entonces la idea es esa Que yo vaya generando Estructuras de este estilo En HTML O como hemos hecho En el otro lado A partir de La ejecución De diferentes métodos La ejecución De condicionales Todo este tipo de cosas ¿Vale? Para luego renderizarlo Dentro de una página HTML Es que es verdad Que esto le daremos Un par de vueltas Cuando trabajemos Con componentes Para ver Como lo podemos orientar Y para ver Que corresponde hacer En cada caso Y como lo podemos Como lo podemos mejorar ¿Vale? Lo último Si queréis meter un comentario En JSX Lo podéis poner Con las llaves Y con el típico comentario Del asterisco ¿Vale? Por ejemplo Si esta imagen La meto en un div Voy a hacerlo Estoy muy loco Esta imagen La coloco en un div Por cierto Fijaos si hago esto Veis como no tiene Un elemento Jerárquico principal ¿Vale? Como no tiene un padre Me da error Entonces el div Habría que ponerlo Aquí abajo Si por aquí Quiero meter un comentario ¿Vale? Pues simplemente Comentario ¿Vale? Aquí comentamos Comentamos Las cosas Lo que queráis poner Tampoco os hinchéis a comentario Porque esto luego Queda muy feo Y muy horrible En cada caso ¿Vale? Bueno Pues nada Con esta pequeña introducción A JSX Vamos a llegar Al día de hoy Simplemente Antes de terminar Os voy a comentar Un par de cosinas Voy a dejar Todo esto Un poco Resumido Dentro de Bueno Resumido El vídeo va a quedar Subido dentro De la plataforma ¿Vale? Que os la recuerdo Por si no os acordáis Era Esta Cursorriac.es ¿Vale? Podéis entrar Y aquí está la página Aquí está el calendario Aquí podéis acceder A cada una de las clases Ver como Que vamos a dar En cada una de ellas Como vamos a interactuar Con cada una de ellas Aquí abajo podéis apuntar A la newsletter Seguramente los viernes Vayan mandando resúmenes De cosas que hayamos hecho Durante la semana Para que tengáis Pues Ese pequeño resumencillo Con el vídeo Y cosas que hay que hacer O cosas de ese estilo No voy a mandar mierda Porque tampoco tengo tiempo Para mandar mierda O sea que bueno Que ahí tenéis el resumen Os pasaré el repositorio Donde está el código Y todo ese tipo de casos El código de hoy Es muy sencillo ¿Vale? Pero Un poquito más adelante Pues igual se complica un poco Y tal E incluso por ejemplo Si hay que decidir El día de la clase La hora o algo así Pues pasaré algún tipo De test ¿Vale? A pasar algún tipo de Gracias por el follow Pasaré algún tipo De formulario O de encuesta O lo que sea ¿Vale? Bueno pues en esta página Tenéis toda la información Y ya digo Aquí en la newsletter Mandaré cositas De todas maneras Meteréis por redes sociales Y por cualquier tipo De plataforma De este estilo ¿Vale? Así que nada Un segundito Aquí Nada Lo primero Muchas clases Muchas clases Es que estaba leyendo el chat Muchas gracias a todos Los que me habéis aguantado Durante esta orilla Un poquito Orilla y diez minutos Si queréis seguir Yo voy a seguir Voy a seguir Explicando cositas de RIA Me gusta mucho Y me gusta también mucho Enseñarlas Y salir en cámara Que tengo un perfil espectacular Entonces Si os animáis a seguirme Si os animáis a seguir conmigo Pues nada Yo os animo A que los martes Os ir avisando ¿Vale? Nos vemos por aquí Por Twitch Disfrutad mucho Tened cuidado Y ya sabéis A programar en RIA Que esto es maravilloso La semana que viene Creo que tengo planificado Componentes de clase ¿Vale? Así que veremos algo De los componentes de clase Quizá temas de 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 estilos Y cosas de esas cosas Cosas de ese estilo Madre mía Esto es una mierda Adiós chicos Pasadlo bien Disfrutad Cuidaos Cuidad a los demás Y a todas esas cosas Ala Besos Gracias Que todo es Javascript Que todo es Javascript Y a todas esas cosas